¡Hola! Que cada día te quiero más, lo sabes que es una Que cada día te quiero más, lo sabes que es una ¡Hola! ¿Cómo que se muestra? ¿Cómo que se muestra? ¿Qué te separa? ¿Cómo por algo tú? Continúa con toda la vida, si la quieres ¿Qué te separa? ¿Qué te separa? ¿Cómo por algo tú? Continúa con toda la vida, si la quieres Solamente tú me haces sentir ¡Hola! ¿Qué te separa? ¿Algo que jamás no es sencillo? ¿Qué te separa? 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 Es el amor de los pobres No me preocupaba la vida de los pobres Te aguanto quitar de la vida Con el amor de los pobres Es el amor de los pobres ¡De cuenta! ¡De cuenta! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!